Amémonos de corazón, no le va a Dios solamente Amémonos de corazón, no le va a Dios solamente Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentren unidos, para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga, nos encuentren unidos ¿Cómo puedes tú volar? Enojado por tu hermano ¿Cómo puedes tú volar? Enojado por tu hermano Dios escucha la oración, me escucha la oración Cuando estás recocinado Dios escucha la oración, me escucha la oración Cuando estás recocinado